Buen día a todos. Como ya escucharon, me tocó hablar de la parte histórica, pero no se preocupen, lo voy a tratar de hacer un poco, no tan aburrido. Buen día a todos. Porque la vainilla es un cultivo que necesita muchos cuidados, es un cultivo muy delicado, es una planta muy delicada y cualquier pequeña interdeferencia puede mermar a la producción. Como un ejemplo de esto, de los esfuerzos y de las condiciones que necesita y de las cosas que se tienen que hacer con el cultivo de vainilla y para mantener la línea histórica, traje estas dos fotos de 1950 es un hombre y una mujer polinizando flores de vainilla en la copa de un árbol montados en una escalera de tarro, lo polinizan en la punta porque era necesario para que no se robaran la vainilla y dejaban que creciera hasta la copa de los árboles y con sus escaleras de tarros preferían polinizarlo arriba. Cuando pensamos en el cultivo de vainilla, probablemente nos remontamos al México prehispánico porque en fuentes como el Códice de la Cruz Badiano, el Códice Florentino, el Rerum Medicarum, se habla de que los aztecas usaban la vainilla en infusiones sin embargo, realmente no existe un cultivo de vainilla todavía en el México prehispánico la vainilla era recolectada de forma silvestre hay que recordar que los aztecas llamaban la vainilla tilzóchit que significa flor negra la de la izquierda es la flor de vainilla, obviamente no es negra la de la derecha, si se alcanza a ver es una vainilla que yo dejé de abril a abril normalmente dicen que la vainilla es como una mujer que tiene que estar nueve meses con el fruto es una falacia, normalmente mientras más se deje mejor si pueden notarlo, la vainilla se benefició ahí solita se maduró, se abrió como una flor y eso es precisamente lo que los totonacas y no solo venía de Veracruz, los aztecas recibían vainilla de Tabás con zonas cacauteras de Guatemala, Soconusco, Oaxaca pero la encontraban así, era una recolección silvestre, no había cultivo le llamaban flor negra porque ya la encontraban digamos con cierto aroma y con cierto beneficiado natural la primera mención de un cultivo de vainilla no fue sino hasta 1767 hay un archivo histórico donde se habla de es un acta petitoria de los habitantes de Colipa y Mizantla donde hablan que están cultivando vainilla que quieren que se le otorguen unas tierras y se quejan un poco de los robos que están sufriendo esa es la primera mención de un cultivo de vainilla en México irónicamente puse una foto también de 1950 de un hombre defendiendo su vainilla con una escopeta bueno probablemente es un peón que contrataron para estar todo el día ahí defendiendo las vainillas porque ya desde 1767 se quejaban de los ladrones de la vainilla lo más importante aquí sería mencionar también cómo era el cultivo de vainilla en ese momento para ese año pero no existe la información lo que existe es algunos trabajos donde se visitó de unos alumnos del doctor Víctor Manuel Toledo que visitaron comunidades de la zona del Totonacapan durante un tiempo y recopilaron suficiente información para reconstruir el agroecosistema original Totonaca casi íntegro y es la última persistencia cultural que se tuvo que vendría siendo algo parecido a lo que había en ese momento pero es simplemente más general y se menciona la vainilla en algún punto no es necesario saber todo sobre sobre la cultura Totonaca no sé por qué no se ve la parte de arriba pero bueno los Totonacas culturalmente separaban los objetos entre vivos o muertos los muertos eran el NIN y los vivos eran el LATAMAT de ahí separaban los objetos vivos en TUWAN que eran plantas no voy a decir la palabra Totonaco porque voy a hacer el ridículo pero en animales y en el reino fungi las plantas las dividían en seis subdivisiones seis grupos y los animales también la parte que me interesa mencionar es esto que es los paisajes que ellos observaban que ellos por tradición mencionaron a los investigadores tenemos el que sería el bosque maduro que ellos le llamaban monte alto que es un bosque natural posteriormente un bosque secundario en Acahual donde que es el bosque de la vainilla específicamente la milpa tierras de aluvión ¿cómo se llama? traspatio potreros y Acahuales específicos para extracción de leña y bosques secundarios que no se utilizaban y se dejaban crecer para retornar a ser monte alto o bosques maduros aquí tiene esto porque es es precisamente no solo un paisaje sino que todas las unidades forman parte de un de un ciclo ecológico también reconocían 11 tipos de suelo aquí por ejemplo en el 4 que es el chichihuyx que es el suelo pedregoso en el que se cultiva vainilla o preferencia porque recordemos que la vainilla tiene raíz superficial entonces en el suelo pedregoso se adapta bien esta asociación ecológica Totonaca que encontraron los investigadores como última persistencia del agroecosistema parte de un eje central que es el bosque maduro el cual se utiliza para hacer milpas el cual a la vez se va a utilizar para hacer bosques de vainilla se va a utilizar como un bosque secundario que se va a dejar crecer otra vez para formar otra vez un bosque maduro obviamente esto suena muy bien probablemente productivamente no era la gran cosa y eso fomentó algunos actos discriminatorios como el que les voy a poner a continuación este es un discurso del gobernador de Veracruz de esa época en donde dice que el indio profesa una adoración fanática a la tierra y no comprende sus utilidades y no es en esa comunión negativa en que siempre ha vivido rico por las condiciones que le rodean y porque no tiene propiamente hablando necesidades su ambición está satisfecha con pasear una mirada contemplativa por una extensa superficie de tierra sembrada de flores y de frutos variados no sabe más no quiere más y aquí pues un señor muy feliz no sé por qué pero es una foto antigua también ese es el señor de la sierra es un productor de San José Cateno de la mitad del siglo XX probablemente 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 este este tipo de sistemas de asociación ecológica totonaca no era muy productivo en realidad si lo que se quiere es tener producción pero no sé hasta qué punto valga la pregunta de qué tanto eso mantenía el clima idóneo de la zona de Papantla porque estos estudios se hizo en varias comunidades de Papantla qué tanto dependía la zona benéfica o la zona la gallina de huevos de oro de la vainilla en base a esto bueno el inicio del cultivo como les dije hacia finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX es mencionado por aparte de ese testimonio del primer cultivo en Colipa y Mizantla el naturalista Humboldt también al recorrer aquí reportó que el mayor productor y la vainilla de mayor calidad de México era de Mizantla y de Colipa y el segundo o tercer productor más importante era Papantla aunque la vainilla era un poco de mala calidad o se consideraba de mala calidad algunos autores mencionan que Mizantla producía el 90% de la vainilla y Papantla sobre el 10% Humboldt reporta 600 mil vainas para Mizantla en el tiempo que él estuvo y 100 mil para Papantla las razones por las que Papantla es la ciudad que perfuma el mundo y es el centro cultural de la vainilla es porque al menos hay tres factores muy sencillos de entender uno es la incursión de colonos italianos en cabezas en la zona de cabezas y otras zonas aledañas cabezas es lo que hoy es Gutiérrez Zamora esas incursiones de italianos permitieron que posteriormente ellos tuvieran el interés de crear canales de comercialización crearon una compañía que se llama compañía zamoreña de navegación donde ellos mismos transportaban la vainilla ellos la la acaparaban de ahí salieron familias como los Tremari como los Gaya que hasta la fecha se siguen dedicando a la vainilla si nos damos cuenta en los datos de producción para 1850 México producía ocho toneladas de vainilla o más bien exportaba porque son datos de exportación y después de la incursión de los colonos como que se consolidó un poco más el cultivo sobre todo en la zona Gutiérrez Zamora está al lado de Papantla crearon el canero de comercialización por ahí y bueno la producción aumentó hasta 100 toneladas de exportación hacia el siglo XX y pues mi santla se quedó un poco en el olvido otra de las cosas que hizo que Papantla estuviera en el centro del mapa era la técnica de poscollón al parecer fue descubierta por un panadero pero el que la la describió fue Agapito Fontesilla que consiste en básicamente en el beneficiado ya no esperar a que haya sol sino poder utilizar los hornos de pan para este calentar la vainilla en el proceso de beneficiado los italianos trajeron por ejemplo también el primer tractor que hubo en la zona de Papantla y Fontesilla trajo el primer termómetro que servía para que la vainilla no se calcinara y bueno otro factor que ayudó a que la producción de México creciera aunque no fue tan positivo al final fue que la vainilla se llevó a diferentes partes del mundo sobre todo los ejemplares que llegan en 1793 y en 1822 a la isla de Reunión por acá que era una colonia francesa como ya mencionaron hace rato los franceses se llevaron la planta pero no funcionó en Francia se la llevaron a sus colonias floreaba pero no se llevaron el insecto polinizador entonces fue un esclavo africano al que tú ahí descubrió el método de polinización manual y posteriormente en las migraciones de colonos a la zona de Veracruz ellos nos vinieron a enseñar al parecer porque no he encontrado otro dato ellos vinieron a enseñarnos la polinización manual o artificial y eso benefició mucho el cultivo de vainilla en México de 1820 a 1900 la vainilla creció muchísimo muchísimo en exportación no hay punto de comparación además de que éramos al menos hasta aquí los únicos productores del mundo entonces se consideraba que los indígenas totonacas vivían así cómodamente al menos algunos las historiadoras lo mencionan que eran privilegiados sin embargo si comparamos la producción francesa en este siglo XIX en 1840 éramos los únicos productores estaban muy bien pero Reunión comenzó a producir y muy rápidamente nos superó desde ese siglo probablemente no sea una comparación justa porque Reunión y Madagascar son colonias francesas donde los negros esclavos eran obligados a trabajar para producir y producir para Francia y como les mencioné aquí los totonacas tenían otra visión o sea era un cultivo un agroecosistema diversificado así el original entonces no había forma de competir por eso les mencionaba el agroecosistema diversificado de los totonacas era muy probablemente mantenía el clima como idóneo pero productivamente probablemente no era tan ideal este bueno ya hacia el siglo XX bueno desde el siglo XIX y siglo XX quisiera mencionar cada una de estas cosas es casi una tesis completa pero así en general uno de los grandes problemas que hubo de la vainilla en el siglo XIX y XX fue que a partir de la constitución de 1824 no sé si recuerdan que durante la Nueva España los indígenas tenían tierras comunales o República de Indios donde los españoles no les interesaba no quédate en tu sierra y ahí haz tu República de Indios tus leyes y todo mientras no intervengas pero con esa constitución ya siendo México los indígenas dejan de ser indígenas se convierten en mexicanos y tienen otro tipo de obligaciones se promulga una primera ley de repartimiento de tierras indígenas comienza la privatización de tierras en Papantla ahí se crean muchos latifundios hay gente que tuvo hasta 30 mil hectáreas que se acaparó durante este proceso de desamortización de la tierra que ese gobernador quería quitar las tierras a Totonacas que no la ocupaba la dejaban ahí que creciera el bosque otra vez y que luego ya lo usó cuando ya creció entonces era un proceso muy lento y no le gustaba entonces había que producir y producir y muchos se aprovecharon y había Totonacas que no hablaban español y bueno ya para 1910 el 31% de las tierras de Totonacas se habían vendido hubo problemas en la caída de los precios hubo una expansión de potreros hacia inicio del siglo XX otro de los problemas fue que Papantla no sé si sabían pero en Papantla se perforó el primer pozo petrolero de México y luego llegó la compañía inglesa El Águila que comenzó a crear pozos petróleos por todos lados y después sobre todo que muchas familias me parece que los Tremari por ejemplo que se habían enriquecido con la vainilla invirtieron muchísimo dinero muchísimo en la compañía petrolera y perdieron mucho dinero pero pues fue gandallas porque no reinvertían ese dinero en la vainilla porque es un cultivo que sí es muy variable y bueno la expansión de potreros es lo mismo en vez de invertir en vainilla un negocio más estable en ese momento fueron los potreros en 1961 en 1962 hubo una destrucción del 90% de los vainilla por una helada que hubo por ahí el problema es la resiliencia que ya no existía obviamente hubo un cambio en el uso del suelo acabó en 1980 con una producción de cero que ha sido la única vez que yo recuerdo que tengo datos de que México no exportó que fue en 1981 y bueno de 1910 a 1990 los bosques que es la parte morada se fue reduciendo en la zona de Papantla hasta llegar a una reducción de casi el 80% posiblemente el clima no vuelva a ser el mismo está lleno de potreros y pozos de petróleo y bueno ya para acabar nada más no tengo mucha información actual pero como era historia del cultivo de la vainilla tenía que mencionar los últimos años he estado recorriendo zonas entrevistando a productores y solo sé lo que ellos me han dicho me han dicho que creen que estamos copiando muchas cosas que no nos sirven que ellos prefieren el microclima de la cahual que andar utilizando mallas sombras que son muy caras hablé con productores que les regalaron una malla sombra se les rompió al año es muy cara comprar otra sobre todo culturalmente conocí un productor que estaba acostumbrado a dejar su vainilla ahí entonces le puso mallas sombra y cuando fue ya estaba todo quemado no entendió cómo funcionaba y alguna otra cosa que me hayan mencionado que no sé que ahora el consejo estatal de vainilleros quiere hervir la vainilla en vez de beneficiarla del método tradicional pequeños detalles así que no están de acuerdo quieren mayor apoyo dirigido al minifundio o sea ellos son productores que dan 20 kilos de vainilla y son 100 no producen una tonelada ninguno de ellos y creo que así ha sobrevivido el cultivo de vainilla sobre todo en la zona de papanta son minifundios son pequeñas pequeñas producciones de mucha gente quieren utilizar los beneficios locales de las zonas de producción de microquima de bosque secundaria o acahual técnicas de cultivo y beneficiado tradicionales quieren potencializar entre productores el acceso a la técnica de beneficio de las distintas etapas de la transformación del producto Humboldt fue uno de los que mencionó cuando vino a final del siglo dieciocho que los españoles no dejaban beneficiar a los totonacas no a todos porque aunque produjeran la vainilla tenían que entregarla porque iban a demeritar la calidad de la vainilla y hablé con muchos que quieren aprender a beneficiar y que han preguntado al menos no recientemente sino en la última década han preguntado y no les han dado la oportunidad de aprender a beneficiar hay muchos beneficios comunitarios está el de primero de mayo que funciona muy bien y hay otros que no están en funcionamiento y bueno hablan de potencializar el consumo de la vainilla natural en México que es algo esencial porque pues no consumimos dañina natural lo que parece tendría que bajar el precio también no es justo pedirlo y eso sería todo gracias agradecemos mucho al maestro en ciencias Rodrigo por su ponencia y no sé si alguien tenga algún comentario breve sobre una pregunta sobre lo que él expuso adelante enrique luego el decreto presidencial para la para la que si lo vemos hoy pues ha sido fundamental para obligar al productor y también mover el mercado local para que apurinen los productores si tiene razón fue Manuel Ávila Camacho si no mal lo recuerdo y uno por ahí gracias yo no me quería bueno preguntar porque también yo alguna vecina encontré la información de que hay más que hay más más que en la pues hasta ahora el documento más antiguo es ese de 1767 donde ellos reportan que ya están cultivando pero Papá Antla nunca se quedó atrás simplemente no era el centro no era tan importante porque Humbold sí menciona claramente la avenida de Papá Antla es de mala calidad o sea la buena es de Mizantla pero la llegada de esos colonios transformó todo porque el canal de comercialización que ellos crearon a través de Gutiérrez Zamora de Colutla todos esos puertos era mucho más importante mandar ahora la avenida Papá Antla para que haya que pararla y mandarla al exterior para aportar a la autor creo que como si no para una zona de un hecho que realmente para la espécie es hacia Oaxa y no hacia el norte de la y Papá Antla recibía de Puebla y de otras zonas no era toda de ahí se volvió al centro porque ahí la mandaban porque ahí estaban los canales de comunicación al exterior ajá un centro de acopio la compañía zamoreña de navegación de los italianos que transportaba la vainilla estaba en Gutierrez Zamora en cabezas entonces al lado de Papá Antla 20 minutos pensaron que robaban vainilla porque tienen mucha y como lo hacían como estaban haciendo si tuvieron que exponer el libro de profesora así quisiera que había dentro de silencio y había ganas pero que se 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 se